Con el fin de entregar, aclarar y dar a conocer alertas tempranas en el departamento, la Gobernación del Cesar tuvo el primer Consejo Departamental de Gestión del Riesgo en Valledupar. El evento fue realizado hoy miércoles 15 de enero en las instalaciones del Archivo Departamental. Contó con la presencia de la Coordinadora de la Unidad de Gestión del Riesgo en Cesar, María José Páez, el Secretario de Agricultura Wilson Solano, el Secretario de Ambiente Andrés Felipe Mesa y autoridades ambientales. Bueno, fue una reunión que culminó con éxito porque intersectorialmente estamos estableciendo recomendaciones en plan de acción que le vamos a hacer seguimiento para poder enfrentar esta primera temporada seca, que es la temporada seca, digamos que más álgida del año. Pueblo Bello, Valledupar, La Jagua, El Paso, Aguachica, son los municipios que nosotros tenemos como centrado en nuestros ojos porque son los dos donde normalmente presentan más riesgos. Durante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo se mostraron las amenazas posibles afectaciones y recomendaciones hechas desde el nivel central por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales y DEAN, debido a la temporada seca que por estos días hace presencia en el departamento. Empecemos por ejemplo en el sector ganadero, el tema de descargar los predios lo más que se pueda para de esta manera garantizar la oferta de forraje para lo que queda en los predios y poder tener disposición de alimentos para los ejemplares el resto de la temporada seca. Está el tema de las guardarrayas, una práctica que se ha dejado de hacer con el paso del tiempo y que sin duda alguna previene el tema de incendios forestales. Se va a comenzar un trabajo articulado entre todas las instituciones para prevenir a la comunidad en general, a campesinos, a agricultores, a finqueros, a ganaderos, en fin, a todas las personas involucradas para que no se inicien en esta época quemas. Tenemos que seguir trabajando de una manera intersectorial. Las recomendaciones para la población es especialmente que no se hagan quemas por ningún motivo, tener mucho cuidado con la basura que se arroja en caso de que vean algún incendio avisar inmediatamente a los bomberos. De igual manera fueron invitados gremios del sector agropecuario, agrícola, palmicultores, organismos de socorro y ambientalistas.